Complemento del taller 18, promoviendo el pensamiento funcional a partir de los niveles educativos. Algo más para el diseño de actividades para la enseñanza y el aprendizaje de ciertos contenidos relacionados con el pensamiento funcional para tercero y cuarto básico. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la cápsula 2 del taller 18 sobre el pensamiento funcional en la que abordaremos el siguiente objetivo. Promover el desarrollo del pensamiento funcional para fortalecer el pensamiento algebraico en tercero y cuarto básico, haciendo uso de la representación, argumentación, razonamiento y generalización. En esta cápsula desarrollaremos estrategias didácticas, específicas y diversas de cómo abordar la enseñanza para el fortalecimiento del pensamiento algebraico a través del pensamiento funcional. Estimados colegas, comenzaremos señalando lo que nos sugiere nuestro currículo nacional, que los estudiantes exploren nuevas situaciones, las descubran y expliquen variadas relaciones, como parte del estudio de la matemática. Ellos buscarán relaciones entre números, formas, objetos y conceptos, lo que nos facultará para investigar las formas, las cantidades y el cambio de una cantidad en relación con otra. Esto nos permitirá promover el pensamiento funcional en estos primeros cursos educativos, por medio de tareas que relacionen cantidades. Los objetivos de aprendizaje que se asocian al pensamiento funcional son los siguientes. El tercero básico es Objetivo de aprendizaje 12 Generar, describir y registrar patrones numéricos usando una variedad de estrategias en tablas del 100 de manera manual y o con software educativo. En cuarto básico es Objetivo de aprendizaje 13 Identificar y describir patrones numéricos en tablas que involucren una operación de manera manual y o usando software educativo. Objetivo de aprendizaje 13 De tal forma que los estudiantes inicien y fortalezcan el desarrollo del pensamiento funcional se sugiere 1. Tareas matemáticas donde los estudiantes identifiquen relaciones entre cantidades, cuya base de esas relaciones estén focalizadas en los fundamentos del pensamiento aditivo y multiplicativo. 2. Promover instancias de aprendizaje donde los estudiantes manifiesten la habilidad de argumentar y comunicar las relaciones entre cantidades identificadas. 3. Desarrollar la habilidad de generalizar las relaciones entre cantidades identificadas y sus respectivas representaciones partiendo con las verbales y simbólicas. Ahora, colegas, los invitaré a ver una tarea matemática y algunas estrategias que puedan ser útiles para abordar el pensamiento funcional en tercero o cuarto básico. 4. Esta tarea matemática se propone desde la representación pictórica para que estudiantes se centren en determinar una relación entre cajas dadas por el número del grupo y el número de cajas que le corresponden. 5. Para iniciar este trabajo se pueden abordar preguntas sobre casos particulares cercanos tales como ¿Cuántas cajas hay en grupo 1? ¿Cuántas cajas hay en grupo 2? ¿Cuántas cajas hay en grupo 3? ¿Cuántas cajas hay en grupo 4? Una estrategia empleada por los estudiantes es el conteo de las cajas de cada grupo. 6. Posteriormente, se les sugiere al estudiante que determine y describa la relación entre el número de grupo y su número de cajas. 7. Una vez que el estudiante determina la relación entre el número de grupo y el número de cajas que explica verbalmente, estará en condiciones de responder otros casos no consecutivos de la secuencia presentada en la tabla dada que representa la relación funcional. 8. El estudiante puede completar la tabla considerando que la relación encontrada también se puede expresar verbalmente como el número de cajas es igual al doble del número del grupo más 1. 9. Se espera que la generalización verbal que ha hecho anteriormente el estudiante de manera verbal le permita responder la siguiente pregunta. Si el número de grupo se puede representar por el cuadradito, ¿cuál es la frase matemática que representa el número de cajas? 10. Como docentes, para promover el inicio y desarrollo del pensamiento funcional y fortalecer el pensamiento algebraico en el aprendizaje matemático en primero y segundo básico, se debe procurar 11. Utilizar tareas matemáticas contextualizadas que involucren relaciones entre dos cantidades y que promuevan estrategias de estructura aditiva y multiplicativa en los estudiantes. 12. Promover el tránsito entre diferentes sistemas de representación, de lo concreto pictórico-verbal a lo concreto pictórico-simbólico. 13. Promover instancias de argumentación y generalización de la relación funcional involucrada en las tareas matemáticas a partir de una generalización de tipo verbal y simbólico, tal como se evidenció en esta cámbula. 14. Comunicación de la relación funcional involucrada en las tareas matemáticas a partir de una generalización de tipo verbal y simbólico, tal como se evidenció en esta cámbula. 14. Comunicación de la relación funcional involucrada en las tareas matemáticas a partir de una generalización de las tareas matemáticas a partir de una generalización de las tareas matemáticas a partir de una generalización de las tareas matemáticas a partir de una generalización de las tareas matemáticas a partir de una generalización de las tareas matemáticas a partir de una generalización de las tareas matemáticas a partir de una generalización de las tareas matemáticas a partir de una generalización de las tareas matemáticas a partir de una generalización de las tareas matemáticas a partir de una generalización de las tareas matemáticas a partir de una generalización de las tareas matemáticas a partir 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 de